Valencia vuelve a convertirse en noviembre en la ciudad del jazz. Vuelve el tercer festival de jazz. Nos encontramos con su promotor, con José Ángel Zapatero. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal, cómo están esos preparativos ya cerrados, me imagino, la programación? Y precisamente con usted queremos hablar de todos estos eventos, de todos estos actos, que son muchos. Sí, sí, son bastantes. Estamos prácticamente nueve días con actividades relacionadas con el jazz en la capital. Nueve días. Están distribuidos en varios fines de semana. Nos habla de las fechas. ¿Cuándo va a tener lugar el festival de jazz? Pues las actividades más importantes están centradas en dos fines de semana. Los cinco conciertos más importantes que se celebran en el teatro principal se celebrarán el 4 y 5, que es viernes y sábado, 4 y 5 de noviembre, y 11, 12 y 13 de noviembre, el siguiente fin de semana. Y luego, durante la semana, pues tendremos también algún otro tipo de concierto en otros locales. También tendremos exposiciones y jazz en la calle. Vamos a recordar un poco los orígenes de este festival, ¿no? Porque usted fue uno de las cabezas visibles, animó a más gente. Cuéntenos por qué decidió que Palencia tenía que ser la sede del jazz en el mes de noviembre. Bueno, en fin, lo primero es que yo soy un gran aficionado al jazz, siempre me ha gustado. Y yo recordaba que aquí hace años Caja España ha celebrado un buen festival de jazz en Castilla y León. Y yo echaba de menos que este tipo de jazz de calidad, con artistas internacionales, pues no pudiésemos tener el privilegio de verlos aquí. Entonces, pues bueno, nos liamos la manta a la cabeza y empezamos a ver cómo podíamos celebrar un festival de cierta categoría. Y así empezamos, claro. Poquito a poco, solo son tres años, pero el festival parece que está consolidándose por la talla de las personas que van a venir. ¿Nos cuenta un poquito con quiénes vamos a contar? Sí, el festival yo creo que jazz es un referente, en los festivales de jazz de Castilla y León, por supuesto, pero también de España. Ya estamos situados dentro del mapa de festivales nacionales que se celebran en otoño. Efectivamente, la calidad es una de las causas de por qué ya estamos situados en este mapa jazzístico español. Tenemos dos primeros conciertos que se van a dedicar al swing y al gospel, que son dos géneros emparentados un poco con el jazz. Y esto es para abrir un poco boca el primer fin de semana, el 4 y el 5. El 4 tendremos a un grupo que se llama O-Sister, que es un grupo que seguramente sea de los mejores grupos españoles que se dedican a la música de Nueva Orleans de los años 20, 20 y 30. Han grabado un disco este verano después de hacer una gira internacional por Estados Unidos, Europa y Asia. Y han grabado este disco y nos lo vienen a presentar aquí. Es una música muy divertida y que yo creo que, en fin, que gustará a muchísima gente. El sábado siguiente, el día 5, viene un grupo de gospel, serán nueve voces y tres músicos. Están en la Escuela Creativa de Madrid y es un grupo que acompaña a todos los grandes artistas internacionales españoles. Y su director, Daniel Reus, es un hombre formado en las iglesias y coros más prestigiosos de Estados Unidos. Y luego ya el siguiente fin de semana tendremos tres conciertos, un poco más jazzeros, vamos a decirlo así. Entonces el viernes vendrá una artista internacional americana cantante, será Jazz Vocal, que hará del teatro principal un club de jazz. Es una artista con muchísimo prestigio, que estará tocando, a últimos de octubre, estará tocando en Nueva York, en un club muy exclusivo de Nueva York. Vendrá a Barcelona, vendrá al Festival de Jazz de Madrid y se volverá a ir a París y volverá a Estados Unidos. Eso da un poco de idea de la talla de esta mujer. El sábado tendremos a un histórico del mundo del jazz, que es P. Wielis, director musical de Van Morrison, director musical de James Brown, uno de los causantes del sonido funk en el mundo, junto con Maceo Parker, y un hombre que ha tocado con todos los grandes artistas internacionales del jazz. Es un hombre ya mayor, con 75 años, y toca el saxofón como Los Ángeles. Y luego ya el domingo haremos un poco de fusión de jazz, fusionaremos el jazz con el flamenco, y traemos a un grupo que también presenta un disco. Viene el guitarrista del mítico grupo Ketama, José Micarmona, y un contrabajista de los más importantes de España y de Europa, que es Javier Colina. Y esto será el domingo. Esto conforma los cinco grandes conciertos que vamos a celebrar en esta edición. Sí, pero el festival va más allá, por eso es un festival, ¿no? Están los grandes conciertos con los grandes de la música jazz, pero además el jazz se va a trasladar a otros espacios. ¿Nos dice a cuáles? Sí, lo que queremos también es que en estos días se respire el jazz en la ciudad, y por eso sí que creemos conveniente el que haya otro tipo de eventos o conciertos relacionados con el jazz en toda la ciudad. Y para ello se han implicado hosteleros, se han implicado locales, y mucha de los comercios y de la gente de la ciudad, que eso es lo que nos gusta realmente, que toda la empresa privada también se involucre en crear este ambiente y que se respire el jazz en estos días. Va a haber dos conciertos en dos locales de la ciudad. El jueves 3 habrá un concierto también de Gypsy Jazz, que quería hacer referencia a que es uno de los festivales, de los tres que hemos hecho, el más variado en cuanto a géneros relacionados con el jazz. El día 3, en el Club 38, se celebrará un concierto de Gypsy Jazz, en el que, bueno, pues digo, como característica hay un violín, que es una cosa también un poco distinta, o un instrumento que no se lleva mucho en el jazz, pero en el Gypsy Jazz es fundamental que esté este instrumento. Es un grupo de Valladolid, el Hot Club Valladolid, y trae a uno también de los grandes impulsores de este género en España, que vive en Madrid y que toca la guitarra Manush. Entonces tendremos el privilegio también de escucharles. Luego el próximo jueves, el jueves 10, creo que es, tendremos otro concierto en el Unive Sonoro, es un concierto un poco de más jazz, jazz, es un trío, y también traen como invitado a uno de los grandes bateristas de España, que ha tocado con todos los grandes artistas nacionales e internacionales, que es Juan Mavarroso, y que tendremos el placer también de oírle tocar aquí, y de verle y de oírle, porque esto es no solo para escuchar, sino para ver. Esos son los dos conciertos que va a haber en dos locales. Y luego también tendremos otra cosa que hemos hecho estos últimos años, que es un vermouth jazz, que lo haremos también en dos locales de la ciudad. El primer domingo, el domingo 5, tendremos un vermouth jazz, con un grupo de Palencia, que son dos mujeres que tocan y cantan como Los Ángeles, que se llama Cousa, y será en la galería, en el bar La Galería. Y el siguiente domingo, el domingo 13, tendremos otro vermouth jazz, en el bar Lemon, con otro grupo, que trae de manera inusual para el jazz, un xilófono, y yo creo que también será muy curioso ver un xilófono tocando en un bar, se llama Contrasio Trío, y yo creo que también será del gusto de muchísima gente. Por tanto, muchísima música, música jazz, combinación de estilos musicales, músicas muy distintas, nos decía fuera de micrófono, que se unen y crean una armonía, pero además también otras actividades como conferencias aquí en la Fundación Caneja, Díaz Caneja, también en la Biblioteca, vamos a contar con exposiciones. ¿Nos cuenta ya para cerrar estas exposiciones en qué van a consistir? Sí, no quería olvidarme de que también tendremos en la calle, el 12 y el 13, a la Pixi Dixi, a esta banda de Dixeland, que animará las calles de la ciudad, entonces a la 1 saldrán a tocar a la calle, desde el salón por toda la calle mayor hasta la plaza mayor, pues estarán tocando y animando las calles de la capital. Efectivamente vamos a tener dos exposiciones, una en la Fundación Díaz Caneja, que se llamará Portadas a Miles porque queremos hacer un homenaje a Miles Davis, que se celebra el 25 aniversario de su fallecimiento, y hemos conseguido que Guillermo Ramos, que es uno de los grandes aficionados y coleccionistas de vinilos sobre jazz, nos haya prestado 30 vinilos que vamos a exponer de la discografía de Miles Davis, que siempre ha sido un referente para el jazz, pero no solo para eso, sino que siempre ha sido un adelantado para la música, donde ha contado con instrumentos que no se veían en el mundo del jazz, ha sido un avanzado también en el diseño, en el diseño de portadas, en el diseño de la vestimenta, en fin, todo un mito del mundo del jazz. Y luego haremos otra exposición en la biblioteca pública sobre libros, libros que tratan sobre jazz, tanto biográficos como temáticos sobre discos, o como ficción que traten el tema del jazz. Vamos, un programa, como ven, variadísimo para este mes de noviembre, comienza el viernes día 4, terminará el domingo día 13, y nos quiere dar otro apunte, díganos, José Ángel. Sí, porque también hay cuatro establecimientos hosteleros que van a poner a disposición del público una tapa relacionada con el jazz, que tienen todo su nombre, jazzero también, y que podemos también degustar en estas tapas. ¿Y cómo saber dónde podemos acudir? ¿Cuáles son? Pues mira, es el bar El Maño, la Encina, la Taserilla y la Taberna de la Plaza Mayor. Ahí podéis degustar estas excelentes tapas que habrán preparado con muchísimo cariño. Vamos, un festival que reúne todo, música, gastronomía, turismo, ¿por qué no? Porque la gente que venga a Palencia podrá disfrutar de nuestra ciudad y disfrutar de un estilo tan variado y que hace despertar tantos sentimientos como el jazz. Enhorabuena y muchas gracias, que sea un éxito. Nada, muchas gracias y que invitamos a todos los palentinos y gente de fuera de Palencia a que disfrute y a que participe de este buen ambiente que se va a crear en este festival.